Hey, bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHop y estamos de nuevo en un nuevo vídeo de reacción, chicos, bienvenidos Ha salido hace poquito el Nintendo Direct, o mejor dicho, el Pokémon Direct, anunciando un nuevo juego Así que vamos a hacer una cosita, vamos a reaccionar a lo que es el trailer del nuevo juego, ¿vale? Estamos en el canal oficial de Nintendo América, ¿vale? En el que está en inglés Así que bueno, vamos a ver qué juego nos trae y vamos a ver qué nos dice, ¿vale? Voy a poner por si acaso los subtítulos, ¿vale? Vale, no voy a poner los subtítulos porque no se puede Así que nos apañamos, yo voy traduciendo a la marcha Poco a poco, ¿vale, gente? Hola, soy Tsunekazu Ishihara, de la compañía Pokémon Está diciendo que es bienvenido a Pokémon Company Ya está disponible el Pokémon Café Mix Que si no lo habéis visto, chicos, le lo tenéis en iOS, Android y en Switch Y vale, gente Y ahora nos va a hablar de un nuevo proyecto, ¿vale? Que va a ser la presentación del nuevo trailer Del nuevo juego, ¿vale? Pokémon, supuestamente Y es Madre mía, épicamente, cómo empieza, ¿no? Vale Pinta espectacular, también te lo digo Por favor, ¿se puede venir algo guapo? Y ahora Eh... ¿es un combate de lucha? ¿es un juego de lucha? No, es un... ¿es un LOL? Es como un juego de LOL, tío, ¿es un MOBA? Vale, sí, parece un juego como estilo LOL, ¿vale, gente? Estilo LOL Sí, es un MOBA, básicamente Pero de Pokémon, ¿vale? Pero de Pokémon, ¿vale? Es Pokémon Unit Vale Es un poquito extraño esta presentación, ¿vale? Yo esperaba que sacaran un Pokémon Let's Go o algo así, ¿sabéis? Pokémon Unite Nos hemos partnerado con Tencent para desarrollar este juego Y me gustaría invitar a Stephen Ma, de Tencent ¿Vale? ¿Está diciendo que compañeras son los que están desarrollando este juego, ¿vale? ¿Para ellos? O que estudio, mejor dicho Que he estado muy feliz de iniciar este proyecto, gente, básicamente Pues sinceramente me habría gustado a mí más un Pokémon Coliseum Un de esos de batalla O... yo estaba esperando un Pokémon Let's Go, ¿vale, gente? Pero se ve que me han decepcionado Yo he probado un Pokémon Let's Go en este anuncio, la verdad Y esto también se realiza en nuestra compañía con la compañía de Pokémon Esto es por eso que nos hemos asignado a Timmy Studios Un equipo con 11 años de edad En el concepto de desarrollación, ¿vale? Lo que nos interesa, que es Pokémon Unit Es un juego cooperativo de Pokémon Con la máxima seguridad Dicen que van a estar en juegos como móvil y Switch Normalmente, claro que están Sí, vamos a seguir Vale, vamos a pasar a lo que nos interesa Vale, vamos a pasar a lo que nos interesa Vale Vale, esos son los Pokémon que puedes elegir, ¿vale? No está nada mal, son batallas de 5 contra 5 Supongo que solo hay dos carriles y el central será para los que serían los junglas del Lord, ¿vale? ¿Vale? Esos que van por ahí en medio, que no tienen una línea definida de esas dos, pues es el medio Vale, tenemos como lo que serían las torres del Lord ¿Vale? ¿Casturas Pokémon salvajes? ¿Y eso cuenta con meterle un gol a...? ¿What? Creo que no lo he entendido bien, ¿eh? Vale, eso es de que es como poner... enviar... Tienes que capturar Pokémon... Vale, empiezas en el nivel 1 Vale, esos son los típicos ataques básicos Vale Y evolucionas, ¿qué dices tú? Vale, ya tienes nuevos movimientos, vale, 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 vale Oye, pues no pinta mal esa idea, ¿vale? Es algo diferente, pero no pinta nada mal Vale Vale, y evolucionas, vale, vale Este juego se llama Unite Moves Algunos pueden causar un montón de daño a múltiples oponentes de una vez Cada Pokémon tiene un diferente Unite Moves con efectos poderosos Puedes elegir cuándo usar tu Unite Moves Y el 233 de ellos es un MOBA Tiene sus habilidades para hacer daño, evolucionas Que es la única diferencia entre un MOBA normalizo, estilo, ya sabéis, LOL y cosas así O SMIGE Y que aquí creo que tienes que hacer captura con los puntos de las Pokémon, ¿vale? De los Pokémon que vas capturando Vale, está diciendo Donde van a empezar, ¿vale? Que va a ser, si me lo imaginaba que va a ser en Android, iOS y Switch Vale, van a jugar en Cross, ¿vale? Van a jugar tanto los de Switch como los de móvil Ya sea Android o iOS, ¿vale? Eso no está mal, ¿vale? Está bien pensado, lo han hecho bastante bien en esa parte Desde que esto es el primer juego de Pokémon estratégico de batalla estratégica Yo imagino que a algunos de ustedes van a preguntar cómo el juego realmente jugará Bueno, me gustaría mostrarles un juego con 10 jugadores Vale, nos va a ser un juego básicamente, gente Aquí está el grupo que va a acompañar a mi equipo Vale, van a hacer un juego con ellos Y aquí están nuestros oponentes A ver A ver Vale, han metido a alguien más que no fuera a Japonesa Vale, han metido a alguien más que no fuera a Japonesa Así que voy a convertirnos a nuestros dos comentadores Yo soy Corey y voy a ser tu comentador 14 años en el juego ¿Vale? Lo sabéis Tienen pinta de ser bastante mejores Vale, este va a ser el comentarista, gente Gracias, estoy feliz de que no se le ve muy animado A este se le ve más animado que al otro, ¿vale? Pero de momento vamos a ver cómo es el gameplay Supongo que están jugando en móvil Por cómo están jugando las cosas, no en Switch Vale, están jugando en móvil Aunque no hay advantages de tipo en Pokémon Unite Cada Pokémon tiene diferentes traits y habilidades Y ya está, ¿no? En teoría O solo hay unos tipos determinados de Pokémon que pueden evolucionar Evidentemente es Norlax y tal O Lucario que están casi casi en lo más alto Tampoco, ¿vale? Era un Riolu, pero... Pero... Mira, mira la Tortuga, tío Maldito Squiter Qué gracioso, tío Vale Vale, vale, vale Básicamente son ataques básicos lo que están haciendo Y capturan Pokémon Vale, vale, vale Lo llevan hasta el... No sé hasta dónde lo tienen que llevar Vale Vale, ahí al punto de captura 14-0 Vale, creo que cada vez que pasan por una torre dan vida o escudo Mira cómo está yendo, tío Vale, si cada vez que entras en una torre de esas tuyas propias te dan vida Vale, pero si es de tipo volador, tío Debería acabar con él No Según el counter y tal Vale, ya sabéis que tenemos tiempo de cooldown de revivir y tal Lo normal en los mobos Vale, creo que esa parte de cómo se capturan los puntos y tal no la entiendo como tal, ¿vale? Vale, acaba de evolucionar el Squiter Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale El de la compañía sí que está jugando en el Switch Vale, vale Vale, vale Pues no pinto tan mal, ¿eh? Al principio no me ha agradado demasiado el juego Pero ahora que lo estoy viendo, me está gustando más Es reconocerlo Seguramente alguna de otra partida le echemos aquí en el canal Por probarlo A lo mejor luego es la leche, ¿eh? También te lo digo Y me aficiona ahí a jugar, aunque sea yo solo Pero, wow, 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 gente Madre mía, ¿cuántos Pikachus tiene ese hombre detrás, no? Es increíble, gente Yo estoy gozando con esto, tío Porque, wow Yo juego bastante al LOL, ¿vale? De vez en cuando Cuando estoy por ahí Yo aburrido y tal Y, wow Un MOBA de Pokémon Que es uno de mis juegos favoritos Pokémon, ¿vale? La saga de Pokémon es una de las sagas favoritas que tengo yo Que parece sorprendente, ¿vale? Increíble, tío Es que esto es una gozada dentro de acá A lo mejor luego el juego no pinta ni tan bien ni tan mal, ¿vale? Es todo probarlo, ¿vale? Nunca hay que decir nada que no Hasta que tú lo veas Si es verdad que yo he venido con la idea preconceída De que fuera un Pokémon GO Un Pokémon GO, digo Un Pokémon GO, ¿vale? De la segunda generación Pero, oye Esto no me ha desagradado tanto Como podría haber sido A mí me ha gustado bastante, ¿vale? Y eso es el juego Parece que se lo están pasando bien y todo Como no, os lo he dicho El equipo azul iba a ganar a gente Si es que se veía venir Eran mejores Míralo, míralo El con contexto está después de ganar ¡Ole hay, tío! ¡Ole hay! ¡Qué divertida! Como se me va a la cabeza Como se puede ver Hace mucho trabajo de equipo Para ver que no lo estoy escuchando Ahora mismo no sé qué está diciendo exactamente Porque no lo estoy escuchando Pero bueno, está diciendo Muchísimas gracias a todos los jugadores Y os he pegado una paliza, chavales No, ahora en serio Para hacer un juego Que nos esperamos Que todos ustedes amen Vale Nos vemos en el próximo Vale Nos vemos en el próximo Para compartir más detalles En el futuro De lo que queremos ver el juego Gracias a todos por entrar en el futuro Vale O sea, que nos va a enseñar más Más detalles en el futuro Básicamente, gente Y bueno No ha estado nada mal, ¿vale? A mí me ha molado bastante la idea Hay que reconocerlo Ha estado bastante, bastante bien Hay que reconocerlo Voy a parar esto Ahí está Muy, pero que muy bien la cosa, gente A mí me ha molado un montonazo, ¿vale? Es increíble el juego No sé, vosotros Dejádmelo por los comentarios ¿Qué os ha parecido en Nintendo Direct? Si os ha gustado El nuevo juego que van a sacar El MOBA que van a sacar Básicamente de Pokémon Bueno De momento no planteo Nada malo para él, ¿vale? Parece bastante bueno Pero hay que probarlo Ojalá me pasara a mí una gate Como a ellos, tío Para probarlo y tal Sería épico Lo traería al canal Sí o sí, gente Y bueno, gente Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Dejad un like Suscribirse si os gustan estos vídeos Y si no, también El próximo vídeo, gente Adiós